El autor de Bajo la misma estrella, John Green, Buscando Alaska. Antes, 136 días antes, una semana antes de que dejara mi familia, la Florida y el resto de mi vida anterior para irme a un internado de Alabama, mi madre insistió en darme una fiesta de despedida. Decir que yo tenía pocas expectativas sería desestimar demasiado el asunto, aun cuando me vi más o menos forzado a invitar a todos mis amigos de la escuela, es decir, a la muchedumbre heterogénea de teatro y los matados, de la clase de inglés, con los que me sentaba con una necesidad social en la cavernosa cafetería de mi escuela pública, sabía que no vendrían. De todas maneras, mi madre perseveró, sumergida en la ensoñación de que yo le había guardado el secreto de mi popularidad todos estos años. Preparó una gran cantidad de aderezo de alcachofas, decoró la sala de nuestra casa con banderolas verdes y amarillas, los colores de mi nueva escuela, compró dos docenas de refrescos con chiquete de champaña y los colocó en el borde de la mesa lateral. Y cuando por fin llegó ese último viernes, cuando mi equipaje estaba casi del todo empacado, se sentó con mi padre y conmigo en el sofá a las 4.56. Y esperó con mucha paciencia la llegada de la caballería de la diosa Miles. Esta caballería estuvo conformada por exactamente dos personas, Mary Lawson, una diminuta chica rubia con lentes rectangulares, y su rechoncho, por decirlo con amabilidad, novio Will. Hola Miles, dijo Mary al sentarse. Hola, contesté. ¿Cómo te fue en las vacaciones de verano? Preguntó Will. Bien, ¿y a ustedes? Bien, participamos en Jesucristo Superestrella. Yo ayudé con los escenarios. Mary manejó las luces, dijo Will. Qué bien. Asentí como si supiera de qué se trataba. Y con eso terminaron nuestros temas de conversación. Podría haber hecho alguna pregunta acerca de Jesucristo Superestrella, excepto que... Uno. No sabía lo que era. Dos. No me interesaba saberlo. Y tres. Nunca he sido muy bueno en las conversaciones triviales. Mi mamá, sin embargo, podía sostener conversaciones triviales por horas. Así que logró extender la incomodidad, preguntándole sobre su horario de ensayo, cómo había salido la obra y si había sido un éxito. Creo que lo fue, dijo Mary. Asistieron muchas personas, creo. Mary era del tipo de personas que creen mucho. Por último, Will dijo, bueno, pues solamente pasamos a decirte adiós. Tengo que llevar a Mary a su casa antes de las seis. Miles, diviértete en el internado, Miles. Gracias, contesté arriviado. Peor que hacer una fiesta a la que no asiste nadie, es hacer una fiesta a la que solo asisten dos personas. Basta y profundamente aburridas. Se fueron, y entonces me senté junto a mis padres a mirar la televisión en blanco, con la intención de prenderla, pero a sabiendas de que no debía hacerlo. Sentía que me miraban y esperaban que me soltara llorar o algo así, como si no hubiera sabido siempre que así sería esto. Pero sí lo sabía. Sentía su lástima al recoger el aderezo de alcachofas para las papas destinadas a mis amigos imaginarios. Pero mis padres eran más dignos de lástima que yo. Yo no estaba desilusionado. Se habían cumplido mis expectativas. ¿Es por esto que te quieres ir, Miles? Preguntó mamá. Lo medité un momento sin mirarla. Eh, no. Dije. Bueno, entonces ¿por qué? Preguntó. No era la primera vez que me lo preguntaba. A mamá no le hacía mucha gracia dejarme ir al internado y me lo hacía saber. ¿Por mí? Preguntó papá. Él también había asistido a Culver Creek, el mismo internado al que me dirigía. Igualmente. No era el primero. No era. No era la primera vez que me lo sabía. No era la primera vez que me lo sabía. Se le ponía la segunda vez. No era la segunda vez que me lo sabía. Gracias. 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 Yo puedo desempacar, mamá. Dije. Mi papá se puso de pie, estaba listo para partir. Déjame por lo menos tender la cama, dijo mamá. No, de verdad, yo lo puedo hacer. Está bien. Porque sencillamente no puedes extender estas cosas para siempre. En algún momento te quitas el curita y te duele, pero luego se te pasa y te sientes aliviado. ¡Dios, te vamos a extrañar! Dijo mamá, de pronto saltando entre la pila de maletas para llegar a la cama. Me puse de pie y la abracé. Mi papá también se acercó y nos dimos un abrazo los tres. Hacía demasiado calor y estábamos muy sudados como para que el abrazo durara mucho. Sabía que debía llorar, pero había vivido con mis padres durante dieciséis años y una prueba de separación parecía ya haberse tardado mucho. No te preocupes. Sonríe. Ya aprenderé a hablar como sureño. Mamá rió. No hagas nada tonto, dijo mi padre. Está bien. Nada de drogas. No bebas. No fumes. Como ex alumno de Culver Creek, él había hecho cosas de las cuales yo solamente había oído hablar. Fiestas secretas, pasar veloz entre los campos llenos de paja. Como se quejaba de que en aquel entonces era solo para chicos. Robar drogas, alcohol y cigarros. Le había llevado un buen rato deshacerse del cigarro, pero sus días de chico mal portado estaban bien lejos ahora. ¿De quién? Los dos lo soltaron de sopetón al mismo tiempo. Era necesario decirlo, pero las palabras hacían que todo fuera terriblemente incómodo. Como si vieras a tus abuelos besarse. Yo también los quiero. Les hablaré todos los domingos. Nuestras habitaciones no tenían líneas telefónicas, pero mis padres habían solicitado que me instalaran en una habitación cercana uno de los cinco teléfonos de monedas de Culver Creek. Me abrazaron de nuevo. Mamá primero y luego papá y la despedida terminó. Por la ventana trasera los vi tomar el camino de curvas alejándose de los terrenos de la escuela. Debí haber sentido una tristeza sentimental empalagosa quizá, pero sobre todo deseaba refrescarme. Así que tomé una de las sillas del escritorio y me senté justo afuera de mi cuarto a la sombra de los aleros colgantes, esperando una brisa que nunca llegó. El aire de afuera era tan opresivo e inmóvil como el de adentro. Observé mis nuevos territorios. Seis edificios de una planta, cada uno con 16 habitaciones, acomodadas a manera de hexagrama alrededor de un gran círculo de pasto. Parecía un viejo motel de enorme tamaño y en todas partes chicos y chicas se abrazaban. Sonreían y caminaban juntos. Esperaba vagamente que alguien se me acercara y hablara conmigo. Me imaginé la conversación. —Hola, ¿es tu primer año? —Sí, sí, soy de Florida. —¡Qué bueno! Entonces estás acostumbrado al calor. —No podría estar acostumbrado a este calor ni siquiera si viniera del Hades. Bromearía. Daría una buena impresión para comenzar. —¡Ah, ese chistoso! Ese chico Mike es muy divertido. —Eso no sucedió, claro está. Las cosas nunca suceden como yo las imagino. Aburrido. Volví a entrar. Me quité la camisa y me senté en el vinilo del colchón de la cama inferior de la litera, empapado de calor y cerré los ojos. Nunca había vuelto a nacer con el bautismo, las lágrimas y todo eso. Pero nadie podía sentirse mucho mejor que renacer como un tipo sin pasado. Pensé en las personas sobre las cuales había leído que estudiaron en internados y en sus aventuras. John F. Kennedy, James Joyce y Humphrey Bogart. A Kennedy, por ejemplo, le encantaba hacer travesuras. Pensé en el Gankiza, en las cosas que podrían suceder, en las personas que podría conocer y en quién podría ser mi compañero de cuarto. Había recibido una carta unas semanas antes donde me daban su nombre. Chip Martin. Pero sin más información, quienquiera que fuera Chip Martin esperaba que trajera de verdad un arsenal de ventiladores superpotentes. Porque yo no había empacado uno solo y ya sentía que mi sudor hacía charquitos en el colchón de vinilo. Lo cual me pareció tan asqueroso que dejé de pensar y me paré a buscar una toalla para limpiar el sudor. Luego pensé, bueno, antes de la aventura, viene la desempacada. Si te gustó dale like y comparte. Suscríbete y no dudes en expresar en los comentarios si tienes algún libro de tu preferencia.